Gol Uruguayo, apareció Suárez, le pudo abajo y la pelota se va al fondo del arco, gol Uruguayo. Exactamente señoras y señores, a los 36 minutos, 36 minutos de esta parte, a final del partido, apareció el que tenía que aparecer, Luisito Suárez, el número 9, para mandar la pelota al fondo del arco y llegó el primero, el primero aquí en el Estadio Centenario de Montibir, Uruguay, 1 para Uruguay, 0 para Paraguay. Gol. Onda Digital. Como ha sucedido en todo el, en todo el. Benita, que le pega abajo, gol. Gol. Para Paraguay, oh sí señores, Paraguay, Paraguay, llegó el empate, llegó el empate en el Centenario, señoras y señores, el número 11. Edgar Benítez con un disparo abajo y venció al portero muslera y llegó el empate, señoras y señores, a los 40, a los 40 minutos de esta parte, a final del partido, 1 para Paraguay, 1 para Uruguay. Gol. Lugano, ¿no? Lugano es el que llega a habilitar al jugador número 11, que hizo su ingreso por Richard Ortiz, el jugador 11 que vimos que tenía buen pie, ¿no? Un jugador bastante rápido, bien metido ahí, ahí no tuvo nada que hacer el portero muslera tampoco, ¿ah? Bien, 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 bien anotado este gol.